Perdóname por malograr todo lo bueno que me has dado por provocar las cosas malas que han pasado hoy me arrepiento de no haberlas evitado Perdóname por amargar lo que nos queda de dulzura por olvidar que eres amor y no aventura por no mirar que en tu cariño hay hermosura Perdóname si al fin con creces pago todos mis errores Si tú no estás en mi existencia no hay matices y hay colores Perdóname por comportarme noche a noche Perdóname por necia por no saber aquilatar ¿Cuál es el precio de los momentos que me hiciste conocer? Si, si no te vuelvo a ver Perdóname 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 por no saber Perdóname por no saber Perdóname por no saber Perdóname por no saber